Y ya estamos aquí, el Choco está con nosotros para hablar de notas agradables. Choco, dicen que las oportunidades son calvas, así como tú. Pero hay gente que recibe por lo menos dos oportunidades. Y fue el caso de Melky, que recibió una segunda y la vida vuelve a sonreír. Ojalá yo recibir una como Melky, porque ganar 16 millones de dólares por dos temporadas, hasta me pongo cabello. El jardinero dominicano Melky Cabrera habría acordado contrato con los azulejos de Toronto, valorado en 16 millones de dólares por dos temporadas, según informó una fuente familiarizada con la negociación. Cabrera, quien cumplió recientemente una suspensión de 50 partidos, tras violar la política de sustancias en el béisbol de grandes ligas. El acuerdo está sujeto a que Cabrera pase el examen físico de rigor, el cual sería realizado el próximo lunes. El jugador de 28 años, batió 346 con 11 honrones y 60 carreras impulsadas, con los gigantes de San Francisco, y fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas, antes de dar positivo a una prueba antidopaje, y ser suspendido por 50 juegos sin paga, por haber dado positivo al uso de testosterona en agosto. Bueno, antes de pasar con los resultados, tenemos a Miguel Tejada, que dijo algo para Noticias Telemico. ¿Y la frase cómo es? ¡Inalcanzable! Gracias, Miguel. Gracias, hermano. Bueno, ahí estaba el hombre antes del partido, y ahí está el trueno de Miguel Tejada, que estuvo remolcando hoy cuatro carreras, en la masacre de las Águilas Ibaeñas, nueve carreras por dos, ante los leones del escogido, y hay pánico en la capital, porque perdió el tiguerito, y también perdió el leoncito. Ahí está Chris Cogland, que estuvo con este triple, para coronar ese rally de seis anotaciones de las Águilas Ibaeñas. Pueden apreciar a Manny Ramírez, que disparó indiscutible esta noche, anotando en carrera para las Águilas, y los fanáticos estuvieron gozando, el primer partido de Manny Ramírez en la capital, ofrecemos el cuadro de resultados, las Águilas nueve por dos, los toros de Robert Antonio, siete carreras por seis, a los gigantes, y las estrellas orientales, estrellas del peluche, pues estuvieron derrotando tres carreras por dos, a la escuadra de los tigres, que no han sabido aprovechar, no han sabido aprovechar los equipos de la capital, la caída de los gigantes, en días consecutivos. Los encuentros programados para mañana, ahí están los gigantes, contra los leones en la capital, las estrellas orientales estarán jugando contra el equipo de las Águilas, y los tigres viajan al Corral de la Romana, para medirse a los toros del este, así las cosas en la pelota otoño-invernal, bien interesante, algunos jugadores que amenazan con estar debutando este fin de semana, y ver el Aine, si definitivamente los equipos de la capital, quieren ponerse las pilas, porque nunca en la historia se han quedado fuera en el formato round robin, o todos contra todos, los dos equipos de la capital al mismo tiempo, aparentemente esta podría ser la primera. La gente tiene la cabeza como otra cosa, no sé qué es lo que está pasando. Bueno, Choco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dulces sueños. Feliz viernes y feliz viernes para ti. Bien, nosotros seguimos con más noticias, otro juez, señores, sentenciado y sentado también este viernes, en el banquillo de los acusados, por cometer supuestos actos de corrupción, en el ejercicio de sus funciones, esto fue en la corte de apelación de Montecristi, se trata de César Sánchez, que era interrogado en esta mañana, por el Consejo del Poder Judicial. Con este suman cuatro ya los jueces, que en la última semana...